Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8.24, gracias por seguir con nosotros en este tema que también es importante, sin lugar a dudas para todos, a propósito del desarrollo de nuestra, digo de nuestra, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Pública, de lo que significa para muchos y para todos, no solamente en el desarrollo científico, tecnológico, cultural, empresarial, de lo que hoy por hoy, pues representa justamente nuestra máxima casa de estudios, que nos merece respeto, nos merece también tolerancia y cariño y compromiso para que pueda también, sobre todo, pues hacer, hacer crecer este desarrollo que se ha planteado desde hace muchos años y que es parte de la esencia fundamental de nuestra sociedad queretana. Bueno, como siempre, muy amable, son las 8 de la mañana con 25 minutos, está en la línea telefónica y le agradezco, le aprecio mucho, pues la secretaria de Cultura en el municipio capitalino, mi querida Tere García Besné, secretaria de Cultura, a propósito del festival del Día de Muertos, que también están coordinando, están trabajando, están, estarán presentando aquí en la capital, en la capital queretana. Mi querida Tere, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, pues que me da un gusto, siempre de escucharte. Igual, 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 mi querida Tere, creo que ya se cortó la llamada, a ver si podemos de nueva cuenta enlazarnos esto de los teléfonos. ¿Qué, mire, qué cree que pensamos en algo de no hacer venir, o sea, menos coches circulando por la ciudad de Querétaro, que obviamente representa un tema importante? Bueno, vía telefónica, ya sabe cómo son estas cosas de repente de la tecnología. Bueno, en el municipio de Querétaro está ya presentando este festival del Día de Muertos, le debo comentar a usted, bueno, se espera la llegada de al menos 45 mil turistas, alrededor de 120 mil visitantes de la zona en el centro histórico, habrá todo un operativo permanente de protección civil en los panteones municipales, también en el centro histórico, y bueno, que significa o representa, sin lugar a dudas, un tema, un día importante, particularmente importante para la sociedad querétana. Perdóname, mi querida Tere García, estábamos apenas en el saludo y que se nos corta la llamada, pero aquí estamos de nueva cuenta, Tere. Aurelio, pues con el gusto, como siempre, de platicar contigo, de saludarte, de saludar a toda tu audiencia, y bueno, pues sí, efectivamente, como comentabas, pues ya, tenemos los festejos tan importantes para todos los mexicanos. Sí, sí. Que es el Día de Muertos. Sí. ¿En qué consistirán estos festejos? ¿Qué es lo que va a ofrecer el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Cultura? Y entiendo y veo que siguen trabajando de manera muy importante, muy coordinada con la Secretaría de Cultura, con Alejandra Iturbe, mi querida Tere García. Sí, 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 claro, realmente pues hemos hecho una mancuerna muy especial porque pues nos ha permitido trabajar en proyectos infinitamente más ambiciosos en todos sentidos, hacer un buen proyecto colaborativo, su equipo, el mío, hemos verdaderamente coordinado, pues para darle al municipio este peso tan importante en los proyectos culturales, pero muy enfocados también al turismo, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a proyectar y va a proyectar el municipio y pues justamente en este Día de Muertos esa es la apuesta, ¿no? Sí. Por un lado, una propuesta cultural que nos remita a toda una tradición prehispánica, haciendo mucho hincapié en la cosmovisión náhuatl y de cómo se entendía la muerte en el México prehispánico, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que eso nos lleva mucho a repensar en una bellísima tradición como era la muerte, ¿no? Y que tenía que ver con el viaje al inframundo, que tenía que ver con este recorrido por el Mictlán, que además era un recorrido complejo, difícil. Tenías que pasar por nueve niveles que te iban, digamos, de alguna manera descarnando para llegar siendo un espíritu purificado, ¿no? Sí, sí. Con los dioses. Entonces, eso implicaba para cualquier persona que moría un largo viaje de cuatro años que iniciaba con el cruce del río, ahora sí que de la mano, de un perro solo escuincle. Sí. Que te iba acompañando en este tan difícil viaje que tenía que ver con retos que te podían dejar, digamoslo de alguna manera, en el limbo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues pasabas por entre montañas que te podían, en donde podías quedar ahí aplastado, o te flechaban con las aetas, los jaguares que te comían el corazón. Sí, claro. Los jaguares que te iban descarnando. Entonces, esa, digamos, esa bellísima forma de entender la muerte como un, todavía un último camino para llegar completamente purificado con los dioses. Como un... Que además eran masculino y femenino. Sí, claro. Como un recorrido, como bien lo señalabas, como tú ya bien dices, al recorrido del Mictlán, el camino del inframundo, que obviamente es parte de la cultura, de la esencia, de lo que era la representación, la significación o el significado del Día de Muertos en este trance, en esta transición, en la época colonial, mi querida, mi querida Tere García. Pues antes de la época colonial, ya finalmente con el sincretismo, pues lo que encontramos es el altar, ¿no? Ya con los niveles, ahora sí que retomando, como bien dices tú, ya esta tradición colonial, pues ya se suman, ¿no? La fusión de dos culturas. De dos culturas, de dos modos. A fin de cuentas, este pensamiento cristiano y este pensamiento de culturas prehistánicas en México, y surge el altar de muertos. Lo dices. Es tradicional que conocemos con sus nueve niveles y demás. Y bueno, y eso es lo que de alguna manera como cultura, porque luego creemos, Aurelio, que conocemos cosas y pues debo decir que ignoramos muchísimas, ¿no? Y entre ellas, esto para mí ha sido nuevo en metiéndome tanto ya en conocerlo. Y bueno, pues creo que es algo importante para nuestros jóvenes, nuestros niños, el público en general, los extranjeros, ¿no? Que entiendan y dimensionen cómo era el ritual de la muerte. Y de ahí, pues es de ahí la apuesta turística, ¿no? O sea, en este recorrido que te he ido contando, pues lo vamos a hacer de manera multidisciplinaria. ¡Qué maravilla! A través de esculturas, esculturas de gran formato. ¿Danza? Danza, arte digital, plástica. Entonces son esculturas enormes de cinco metros, los dioses, el mundo de la muerte, los perros, los cuintles, los jaguares, todos son esculturas. Y hay otras partes que las hicimos digitales, porque pues es difícil representarlas a través de la escultura. Y por otro lado, Jaime Blanc, que es un gran coreógrafo, él arma toda la danza, ¿no? Y tendremos seis presentaciones con él. Con toda esta bellísima danza contemporánea representando este tránsito por la muerte, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Dónde lo vamos a ver? ¿En las siete delegaciones? ¿Lo vamos a ver en algún lugar en particular? ¿A partir de qué fechas, mi querida Tere? Lo van a ver en el Andador Madero, desde Guerrero hasta Juárez. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Ahí va a estar todo este, pues esta intervención multimedia. Sí. Va por todo el... Le iba a decir yo, esta gran ofrenda al Día de Muertos desde Querétaro, mi querida Tere. Exactamente, además, Aurelio, debo decirte que sí vamos a hacer una ofrenda prehispánica debajo del visto de la muerte, que, pues tú sabes que la ofrenda piso, y con todas sus semillas y todo, y la vamos a hacer entre todos los... Pues, digamos que todos los que trabajamos en la Secretaría de Cultura y en la Secretaría de Turismo, coordinados por nuestros directores de casas de cultura, que son maravillosos haciendo este tipo de trabajo. Entonces, hablamos de... Pues así estaremos. Danza, cultura, arte digital, pero también cine, mi querida Tere. También cine, efectivamente, vamos a tener nuestro... Imposible de no tener un ciclo de cine de terror en esta fecha. Y, bueno, pues ahí pueden checar la cartelera en nuestras páginas de lo que vamos a tener justamente en las cienes de Carrosal de Osolano. Del 28 al 31 de octubre y del 3 al 6 de noviembre, ¿así está? ¿Planteado? ¿Estoy bien? No, eso es el... Ah, porque también tenemos un viaje al Michelangelo digital, fíjate. Ya, ya. No, es que sí, de verdad, tenemos un montón de cosas. Vamos a tener talleres en casas de cultura, vamos a tener... Por ahí está toda la cartelera completita en la página de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Sí. Y, bueno, pues en donde más bien te podría checar fechas y demás, te las puedo hacer llegar. Correcto. Te las puedo hacer llegar ahorita a través de la página, pero sí, porque son muchas las actividades, ¿no? Desde talleres en casas de cultura, talleres en bibliotecas, tenemos conciertos, un recital de piano, tenemos todo lo del ciclo de cine, y todas las instalaciones de los altares en las siete delegaciones. Entonces, sí, sí, sí es un trabajo... Un gran esfuerzo, Tere García Besné, Secretaria de Cultura, un gran esfuerzo. En la instrucción del alcalde, el de Luis Nava, obviamente, en esta misma propuesta, en esta mancuerna, que han hecho tres mujeres muy importantes. Te digo yo, eres tú, obviamente, Tere García Besné, Alejandra Iturbe, la Secretaría de Turismo, y también Alejandra Aro de la Torre, en esta otra parte, ¿no? En esta otra parte del trabajo de los servicios públicos municipales, para que podamos disfrutar de este día de muertos en Querétaro, Tere. Así es, creo que no podríamos, o sea, lo que tengo que decir es bien importante. O sea, realmente hemos hecho... Tenemos un jefe, un líder, que realmente ha sabido armar un equipo en donde podemos trabajar en conjunto. Y eso se agradece muchísimo, porque yo con esto te diría que puedo agradecer a todos y cada uno de las instancias municipales. Y bueno, Ale Aro ha sido una pieza clave para poder llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no? Tú sabes lo que implica los servicios públicos municipales, desde bajadas de luz, desde apoyo con flores, desde limpieza, desde todo. Entonces, claro, se conjugan una serie de acciones que van de la mano de un trabajo en equipo, ¿no? Y eso se agradece de quien está a la cabeza de un proyecto. Se agradece y se nota, y se nota desde el punto de vista de la sociedad, de lo que obviamente estaremos disfrutando aquí en la capital queretana. Pues mi querida Tere García, pues te mando un abrazo. Como siempre, muchas gracias por tomarnos esta llamada y platicar con Alicia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, atentos y al pendiente, como siempre, en esta celebración a propósito del Día de Muertos, desde la capital queretana, mi querida Tere. Al contrario, te agradezco muchísimo, como siempre, darme este espacio, Aureka. Gracias, Tere. Que tengas buenos días. Muy amable. Igualmente. Hasta luego. Mire, déjame referirle también, hay otro asunto que me parece también importante sobre esto mismo, de esta misma celebración. Esto ya lo refería bien la secretaria Tere García, de lo que son las actividades desde el punto de vista de la Secretaría de Cultura. El recorrido en los nueve niveles es un viaje virtual. El año pasado me acuerdo que pudimos platicar sobre este tema. Este tema es el viaje al inframundo del 28 al 31 de octubre. Está disponible también todos los horarios y la cartelera a través de la página del municipio de Querétaro. Pero en la Secretaría de Turismo también refería a Alejandra Iturbe, que durante estas festividades se busca resaltar el origen de estas tradiciones, rescatar la cosmovisión prehispánica. Y la finalidad es atraer aproximadamente a 45 mil turistas, más de 120 mil visitantes en la zona del centro histórico. Y una derrama económica de aproximadamente 260 millones de pesos. Hay que agregarle la otra parte que también ya lo decía de algún modo, pues, Tere García Besne, la secretaria de Cultura. La parte que le toca a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Y es que los días 1 y 2 de noviembre, los ocho panteones municipales en Querétaro abrirán desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Se permitirá el acceso, por cierto, de grupos musicales, también con comida. ¿Se acuerda que pasamos dos años de pandemia, que de lejitos en el recuerdo, en el pensamiento visitamos a nuestros difuntos? Bueno, ahora podremos hacerlo de manera presencial desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los ocho panteones municipales. Dijo también Alejandra Aro de la Torre que para este año, pues, habrá una producción especial de cempasúchil de 26 mil plantas que serán colocadas en las diferentes plazas públicas del primer cuadro de la ciudad. Y también comentó sobre la recolección de residuos que se realizará en los días y horarios correspondientes. En lo que se refiere al comercio en la calle, que también hay que apuntarlo, el subsecretario de gobierno, Joaquín González de León, señaló que se autorizaron para esta fecha, para estas celebraciones, 589 permisos a comerciantes que se instalarán en los jardines Guerrero y Santa Clara a partir del 29 de octubre. En las calles de Madero y 16 de septiembre a partir del 30 de octubre y en los panteones del Cimatario y Hércules a partir del 1 de noviembre y hasta el 2 de noviembre. Además, también el director de Protección Civil Municipal, Francisco Ramírez Santana, comentó que se tendrá un operativo permanente en los ocho panteones municipales en el centro histórico, con dos centros de monitoreo, uno en el panteón Cimatario y otro más en el andador 5 de mayo. Esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Movilidad del Gobierno Municipal de Querétaro y la Secretaría General de Gobierno, Servicios de Emergencia, Atención Médica, Prehospitalaria y todo para que esta celebración del Día de Muertos se convierta en una experiencia inolvidable desde el punto de vista social, cultural, de espectáculos, de cine, de teatro, de exposiciones y también digital, de arte digital, que se estará presentando aquí en la capital queretana. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más.